Voy a botar, ¿me pongo? Esto es una toca de huevo, no tienes Windows Unicorn ¡Mierda! A mí me encantaba cuando tenía Unicorns de sobra Tío, y era como, ¡ah! Tengo Unicorns, tío A ver, este mapa es como ya tan cutre Que es un clásico, es tan cutre que ya Cuenta como clásico, creo que podría ¡Adiós! Me suicidé Vale, vale, comenzamos, no soy bestia, no soy bestia, hay que huir ¡Ay, el Ardius es la bestia! Hombre, un poco bestia Sabíamos que era, pero eso ya es pasado Vamos por acá, ese tío, what the fuck El dromito YouTube se sabe a tajos, eh What the fuck, el dromito YouTube se sabe a tajos, eh El dromito YouTube se sabe a tajos ¡Dios mío! Mira el dromito donde está, chaval Ese tío se sabe cosas, se sabe ganja de la buena, bro Mira, mira por dónde va el cabrón Mira por dónde va el mamón, bro Brown, brown, mira, mira ¡Mira por dónde va, chaval! Ese tío Ese tío solo juega a esta modalidad, eh O sea, mírale que este tío es speedrunner Creo que ya ha llegado el tío al este, eh Este tío ya ha llegado, sí, este tío tiene pinta de speedrunner Como una casa, no, un campano Este es de los enfermos que se meten a jugar Y no juegan a otra cosa, locura, tío, vale, poción por acá Pillamos todo esto por aquí, perfecto Un, dos, tres, cuatro, ahí estamos Vale, creo que me lo puedo matar, eh Creo que me puedo matar la bestia Voy a ir desde el final Bueno, vamos a ir aquí Ese botón para ir al inicio, sí, sí, sí Vale, voy a irnos por acá Y voy a irnos, vamos a por la bestia, tío Ardius, te están persiguiendo Te aviso que todo el mundo, ¿vale? O sea, para que lo tengas en cuenta ¿O? ¿Por dónde? Ah, ah, por aquí ha venido Ah, ah, no, estoy atrapado Ah, me ha atrapado yo solo Me ha atrapado, no me ha atrapado yo solo 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 Escapa de la bestia Vale, tres, dos, uno, comenzamos Nada, no me ha tocado la bestia Me cago en todo lo que hago, tío Bueno, ya está, el enfermito que Ah, pero si es que hago todos los saltos bien Y luego voy y me caigo yo solo Seguimos al que seguimos Seguimos al que tenemos que seguir, chicos No hay más Cabo hace fiesta, que no llego a entrar Que no hay fiestas Que no hay fiestas Es que esto no es como Highcraft, tío Que tiene 40 fiestas, tío Lo siento Esto por acá Vaya 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 Vaya, premio gordo, chicos De verdad Que bien me sale todo No sé subir un simple parkour deportivo O sea, nunca me caigo Pero llega Gabriel y dice Hoy, hoy, hoy es día de cárcel Y ya está, chavales Un momento No, ya se mataron a las corredoras Ya se han matado a la bestia, tío Ya se han matado a la bestia Pero madre mía O sea, se la están funando rapidísimo a la bestia, ¿no? No, va a tocarme, va a tocarme los huevos Voy a tocarme los huevos antes que vestidos Creo que era por aquí No, no, chavales ¿Dónde era? Hostias Ah, dos, tres, cuatro, cinco Corre, 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 corre Qué facilito, chicos Tío, todos los saltos perfectos, tío Todos los saltos de verdad perfectos Quitad de en medio Que voy a por la bestia ¿Dónde está? Quitad de en medio, conche vuestra madre Nada, que no puedo Nada, que está Tío No me... Son tontos No puedo Quitaos de en medio, pelotudos Tío Que sois tontos De verdad, qué pesado, bro No me lo puedo creer que me van a quitar la bestia No me lo puedo creer que me han quitado la bestia Porque tengo a monos saltando delante del botón, tío A ver, igual si me toca bestia tenemos un problema, ¿eh? Si me toca bestia tenemos un problema, la verdad Pero sería gracioso, ¿sabes? Que de repente ahora... ¡Pum! Bestia No, no es el caso No, vamos Quita, cochino Quita Que yo llegaré antes Llegaré antes que tú Y no lo podrás tolerar Esto por acá Esto por acá Me he equivocado Que conste Que conste en acta Que me he equivocado, la verdad No, 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 no me he equivocado Lo he hecho bien, lo he hecho bien, lo he hecho bien Lo he hecho bien, lo he hecho bien De verdad, qué parkour más perfecto me acabo Vale, perdón por aquí Pum, pam Pin, pum Para pum, 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 pum Pam Perfecto, chale Vamos, 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 vamos Para adelante, para adelante, para adelante Ojo, cuidado, ¿eh? Hay que tener el cuidadito, tío Bueno, soy el más adelantado, ¿eh? Ojo, cuidado que hoy tengo por ti Igual tengo por ti de matarme a la bestia, tío Hay que tener feo, chicos Vamos para allá, vamos para allá Vamos para allá, vamos para allá Esto por aquí, perfecto Damos toda la vuelta por acá Perfecto Podría poner aquí, por aquí telarañas, tío Y ganaría una de tiempo que flipas Pero no he podido Porque no hay dinero para telarañas Bajamos para acá Ay, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad Es en estos cofres, recuerden, ¿eh, chicos? Es en estos cofres Vale, nos vamos, chicos, ¿eh? Eh, le tengo que ver para inicio el mapa Aquí está Espero que la bestia No esté haciendo una campeada, ¿eh? Esperemos Tenemos bestia que no estés campeando Está por ahí el Argus El Argus sigue ahí a su ritmo Tío, la bestia ¿Cómo ha llegado? ¿Cómo ha tardado tanto, tío? No sé cómo subir hasta ahí arriba Y eso va a ser un problema, tío ¿Pero cómo coño ha subido la bestia hasta ahí arriba, tío? O sea, está ahí arriba la bestia O sea, ¿cómo coño? No puedo creerlo Creo que ya sé por dónde ha ido Ya sé por dónde ha ido, chicos Ya sé por dónde ha ido Una carrera en escapa de la bestia ¡Hombre! Siempre, caballero, siempre Ya lo sé que está en el inicio, bro Ya sé que está en el inicio, bro Pero yo, ¿qué puedo hacer, bro? ¡Está en la bestia! ¡Está en la bestia! ¡Está en la bestia! ¡Vuelve, vuelve, vuelve! Hay que volver, chicos Le puedo tirar, ¿eh? Solo hay una oportunidad Mierda Es fallo Fallo mío, chicos La funar La funar Me lo puedo funar, ¿eh? Me lo puedo funar Es que el problema es que se tira de... Es verdad, se tira de vuelta Da igual Cuando caiga el vacío revive, tío Suda la polla Cuando caiga el vacío revive, tío Da igual No vale la pena, tío No vale la pena No vale la pena Revive de vuelta, tío ¡Ojo de puta! ¡Campero de mierda! Pero qué tremendo mierda, tío No te lo puedo llegar a creer Baja, baja el parkour, hombre Baja del parkour No ¿Ah? ¿Bajas del parkour o no? Venga, al inicio de vuelta Venga, al inicio ¡Ira al inicio! Bueno, sí O sea, yo... Yo tendría cuidado ¡Bestia! ¡Vamos a un trato! PvP PvP ¡Es el momento! ¡De aquí no sales! ¡De aquí no sales ya! ¡De aquí no sales ya! ¡De aquí! ¡No sales! ¡Joder! A los dos días, chavales Esta se gana, chicos Si hay suerte me toca... Me toca de nuevo Hay suerte me toca de nuevo ¡Vamos! ¿Quién lo di? ¡Oh! 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 ¡Oh!